Venga, espérate, la hago yo también. Perfecto, vamos a empezar hoy con lengua. ¡Hola amigos de Divertilandia! Hoy Andrea, Irene y yo jugamos a la escuela Divertilandia. Se acerca el fin de curso, así que Irene y yo hemos pensado hacerle un regalito muy especial a la señora Andrea. Mira, que lo tengo aquí y lo voy a sacar para que lo vean las pequeñas. Bueno, mira lo que nos han mandado desde regalacuento.com. ¿Lo queréis ver? Sí. Abrirlo. ¡Mira Irene! ¡Sale Irene! ¡Y sale Tia Chi! ¡Y Susi! ¡Sashimi! ¡Pau Lapo! ¡Nada! ¡Mini Mother! ¿Qué os parece? ¿Eh? Bueno, a vosotros decíos que son cuentos totalmente personalizados, en el que vuestro profe, vuestra profe y vosotros podéis ser los protagonistas. Vosotros me refiero a ti y a tus compañeros de clase. En regalacuento.com hacen estos cuentos personalizados, como he dicho antes, se los podéis regalar a vuestros sueños, pero los alumnos que les guste, que quieran, también pueden tener su copia. Y decíos que hay diferentes formatos, tenemos estos de tapa dura, que son más grandes o más pequeños, y estos de tapa blanda, más grandes o más pequeños. Mira, espérate, esto lo enseñamos a los amigos. Hay varios cuentos, nosotros tenemos a Andrea, la profe que perdió las palabras, y a Andrea, la profe perfecta. Además, en la web tienen una promoción para los grupos que piden copias para los peques, si pedís más de 19 copias, el cuento de la seña lo regalan, con tapa dura y encuadermación grande, que sería este, el que tiene Andrea. Sí. Este para la seña. Mío, mío. Y ahora sí que sí, comienza la clase, que llegamos tarde. Buenos días, Irene. Hola. Llegó tarde. Buenos días, chicos, amigos. Hola. Uy, me dice hola. Uf, pensaba que ya llegaba tarde y que la seña no iba a estar. A ver si viene la seña, que llega tarde, ¿no? Que tarde, si están ocho. Hola, seña, buenos días. ¿Quién has colocado esto? Lo tengo que poner en el miradito. Hola, chicos. Hola, buenos días, seña. Hola. Bueno, vamos a empezar con la fecha. Hoy es 17 de mayo de 2018. ¿Ya van viendo calor, señor? Sí, porque ya casi es verano. Ya falta muy poquito para terminar el curso. Queda exactamente un mes para que deis las vacaciones de verano. ¿En serio, seña? Sí. Sí. Queda en el miradito. Venga, en el miradito. ¡Venga, guay! ¡Está incontestada! ¡Qué guay! Y, Irene. ¿Qué? Acabo de caer en la cuenta de que no hemos pensado en ningún regalito para la seña. ¿Tienes pensado algo? Es que se ha portado muy bien este año con nosotras Y deberíamos hacerle un regalo muy chulo ¿Y verdad? No sé qué hacer ¿No se te ocurre nada? No ¿Qué podríamos hacer? Tengo una idea, ¿vale? Lo que podemos hacer es Quedar esta tarde en mi casa Y miramos en el ordenador A ver si se nos ocurre algo A ver si vemos algo ¿Te parece? Nos vemos esta tarde en mi casa ¿Sí? Pues a las 5 más o menos O te vienes a comer si quieres Te lo puedes preguntar luego a tu madre ¿Vale? Venga Ahí te ato Ahí te ato Ahí te ato Ah, mirad A ver chicas, un poco de atención Silencio por favor Que vamos a empezar con matemáticas Uff, empezamos fuerte hoy A ver, ¿cuánto es? 10 Más Pero has puesto menos, señor ¿Eh? Has puesto menos Uy ¿Cuánto es? 10 más 10 8 No, yo, yo lo sé, señor ¿Cuánto es? 20 Vale ¿Me das un punto positivo, señor? Raquel, un punto A ver Y ahora le voy a hacer una preguntita a Irene De matemáticas ¿Cuánto es 1 más 1? Que también lo puede responder tú, Irene 1 más 1, Irene 1 más 1, ¿cuánto es? 2 2 Muy bien Irene, un punto positivo Bueno, a ver, Irene He pensado que podíamos mirar aquí desde la tablet A ver si vemos algún regalito que nos guste Yo estaba mirando antes de que tú llevaras Y había visto algunas opciones Como pueden ser esta Verás Esta que ves aquí Que es una pulsera ¿Te gusta? ¿Eh? Mira, tenemos la pulsera Tenemos este que es un cuadro Con nuestras huellas O tenemos también Tú me vas diciendo, ¿eh? ¿Tú tienes alguna idea? Sí ¿Cuál? Eh, una piscina ¿Cómo quieres que me vea algo en una piscina? ¿A serio? Echa la lina Mira Eh, a ver También he visto Espérate A ver A ver Un anillo, Irene No, eso mejor no ¿Tampoco? A ver Si nos regalamos Hagamos una camiseta De nuestra foto ¿Una camiseta de nuestra foto? Sí Pero es que eso ya está muy visto, ¿no? No Vamos a seguir buscando Vamos a seguir buscando opciones Oye, ¿y esto? Mira Regalapuento.com A ver, vamos a darle Oye, a mí me gusta esta idea, ¿eh? Mira, hacen cuentos personalizados Con la profe Y los compañeros de clase ¿Qué te parece? Sí ¿Te gusta? Sí Lo que pasa es que yo no tengo cámara ¿Tú tienes cámara de foto? Sí ¿Tú tienes cámara? Vale, pues perfecto Irene, entonces vamos a hacer eso Mañana te llevas sin que te vea la señal la cámara ¿Eh? Te la llevas así escondida Y le hacemos, sin que se dé cuenta, una foto A los compañeros se lo decimos Para que sepan que le vamos a regalar eso ¿Te parece? ¿Eh? ¿Hacemos eso? ¿Hay trato? Pues venga, choca Con esta mano Mañana lo vemos en el cole Que no se te olvide la cámara, ¿vale? Venga ¿Dónde está la Irene? Que no viene hoy Nos llega, estamos ya todos Y nos llega A ver si no va a venir Y no le vamos a poder hacer la foto a la señal A ver, ¿qué viene? ¡Ah, ya estás aquí! Trae la cámara ¿Y dónde la traes? Aquí ¡Ah, que la traes escondida! Pues ven, corre Sácala Oye ¿No tenías una cámara más discreta? Pues con esto no va a ser difícil hacerle la foto sin que nos vean, ¿eh? Bueno Nos dejamos para luego ¿Vamos a ir haciéndole la foto a los amigos? Venga A ver, chicos Que ya tenemos la cámara A ver Os vais a ir poniendo uno en uno por aquí Y os voy haciendo corriendo la foto antes de que venga la señal ¿Os parece? ¿Sí? Pues venga Empezamos por ti Corre Ven pronte Te voy a hacer la foto ¿Te la hacéis? Venga Corre a la foto Venga Iros preparando, ¿eh? Antes de que venga la señal Que va un poquito de tiempo ¿Ya? Venga Salió muy guapa, ¿eh? Venga Corre, vamos Vale Y ya el último Corre Venga, antes de que venga Ponte Sonríe Sonríe, por favor ¿Ya? ¿Eh? Venga, Daniel A tu sitio Venga Antes de que venga la señal Que viene la señal Que viene Buenos días, señor Buenos días, señor Buenos días, señor No quiero preguntar, ¿eh? Nada, nada Es que estaba hablando, lo siento Estaba hablando con una compañera Con... 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 Con Fianchi Buenos días Buenos días Hoy es... Hoy es... De... Más... A dos mil... Perfecto Vamos a empezar hoy con lengua Bien, señor Bien A ver Mar... Nena Va... Llámalas en un centro serio Es que es muy complicado Porque si está en... Si está en la espalda No le puedo hacer la foto ¿Qué pasa, señor? Nada Que he escuchado algo Bueno Se acaba... Se acaba lengua ¡Hola al recreo! Eso lo voy a decir, ¿vale? ¿Eh? Lo voy a decir claramente Y le hacemos la foto Porque es que si no... No... Es que no hay manera Es que es muy complicado Con esta foto Como esta cámara Tan poco discreta Que has traído Es muy, muy complicado Señor ¿Qué? Mira, que es que Como... Como ayer nos dijiste Que queda tan poco de clase Pues... Queríamos hacerte Una foto de recuerdo Porque nos da mucha pena Que no vamos a verte más Vale ¿Me dejas que te haga la foto? Sí ¿Te puedes sentar allí, señor? Sí En la silla Y te la hago Perfecto, señor Muchas gracias ¡Adiós! Chicas... Chicas... Que ya tenemos la foto ¡Aaah! ¡Woo! 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 Estamos en el recreo, señor En el recreo ¡Woo! ¡Woo! ¿A dónde le requeramos? Está loca Sí, un poquito, pero bueno. ¡Qué bien, chicas! Oye, ¿qué tal? ¿Qué te esperas tú del verano? ¿Eh? ¿Cómo te lo vas a pasar? Seguro que bien. ¿Vas a ir a la playa? A ver si viene de alceño ya. Estoy súper nerviosa, ¿eh? ¡Que nos vamos de party ya! ¡Que nos vamos al veranito! ¡Qué guay! Yo voy a ir a la playa, voy a ir a la piscina, lo mismo voy a un jacuzzi, no lo sé. Ya veremos. Y a lo mejor voy... Voy al campo. A ver si viene... ¡Ay, Irene! ¡Ah, tosé la cámara! ¿Y eso? ¿Para qué te traes la cámara? A la seño de Andrea. A la seño de Andrea, te recuerdo. Ah, pues nos podemos hacer todos los compañeros, ¿no? ¿Qué decís, chicos? ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! Pues después cuando venga la seño, le decimos a ver si nos dejas hacernos fotos todos juntos. ¿Te parece? ¿Eh? Para tenerlo de recuerdo. ¡Buenos días, señor! ¡Buenos días! Por cierto, por cierto, tengo ahí el regalito, ¿eh? Ahí escondido para que no lo vea, para dárselo. El regalito de fin de curso. ¿Qué es eso? ¿Tú se lo vas a dar? ¿Eh? Vale, pero luego, ¿vale? Primero vamos a ver qué nos dice la seño. ¡Anda! Señor, ¿por qué borras eso? ¡Que es muy bonito! Porque me hicimos ayer. Bueno. Que hoy es el último día de clase, señor. No nos va a dar la clase, ¿no? ¿Vamos a hacer una fiesta o algo? Sí, vamos a hacer una fiesta. ¡Qué bien! ¿Qué vas a hacer verano, señor? Pues me voy a ir a la playa, a algún hotel. ¿Con tu marido? ¿Tienes marido, señor? ¿Amigos? ¿Amigas? Amigas. Amigas. ¡Qué bien, señor! Irene ha traído una cámara de fotos, por si luego podemos hacernos fotos todos juntos para recuerdos. Vale. ¿Vale? Pues ya está. Venga, ¿qué vamos a hacer? Una fiesta. ¿Y qué vamos a hacer? Juegos y lo que queráis. Fíjate, ¿podemos hacer ya las fotos? Sí. ¿Eh? Pues venga, corre, Irene, ven para allá y hacemos fotos, yo que sé. Vale. Y agujero aquí. Desde arriba. ¡Aseña, posa, que te vamos a hacer fotos! ¡Uh! ¡Para recuerdos! ¡Ya nos vamos! ¡De verdad! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Haz una foto con Daniel, con Daniel! ¡Uh! ¿En serio me quieres hacer una foto contigo, ¿puedo? Sí. ¿Eh? Venga, vuelve allá, espera, voy yo para allá. ¡Seño! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué emoción! ¡Qué me puede! ¡Espérate! ¡Chicas, queremos otra! ¿Quién quiere? ¡Yo, yo, yo! ¡Ah! ¡Irene! Irene, tú también te tendrás que hacer alguna foto luego, ¿no? ¡Foto! ¡Ahora es tu señorita! ¡Oye! ¡Que estoy posando! ¿Te pones tú, Irene? Señorita, nos dio una foto con la seño para recuerda? Mira, me la pongo aquí. Señor Andrea, que es que estamos muy contentas de que haya sido nuestra seño, ¿verdad? ¡Qué pena nos va a dar irnos! Bueno, estamos contentas, pero que nos va la penita porque, hombre, te vamos a echar de menos. ¿Verdad? ¿Qué viene? ¡Venga, sonreír, chicas! ¡Sonreír! ¿No quiere nadie más hacer esta foto? Mira, voy a hacer una foto de esta ahí, ¿vale? ¡Ah, qué guay! ¡Venga, chicas! ¡Último día de clase! ¡Sonreír! ¡Esto debe de ver aquí! ¡Ah! ¡Choco, Lau! Señor, tenemos una sorpresita. ¿Cuál sorpresita? Bueno, de todos los compañeros, ¿vale? ¿Te lo das tú, Irene? ¿Eh? Venga. Te va a dar Irene un regalito, seño. Es de todos los compañeros, ¿eh? Para ti. Gracias. ¿Lo hago ya? Sí, sí, cuando tú quieras. Me voy a sentar para ti. Vale. Esperamos que te guste mucho. Lo hemos hecho con mucho... Bueno, lo hemos hecho. A ver, que te lo regalamos con mucho cariño. ¿Alguien me va a disparar? ¡Muchas gracias! ¡Ábrelo, ábrelo! Verás que es chuli. Pasa, pasa a la página. ¡Muchas gracias! ¡Eres tú la protagonista y nosotros! ¿Te gusta? Sí. Es para que tengas un recuerdo de todos, seño. Ya lo le das en tu casa, pero mira, todas las fotos, estamos todos, ¿eh? Todos, todos, todos. Ah, esa es la foto que me pediste. Sí, sí. Te la pedimos porque te la intentamos hacer sin que te dieras cuenta, pero era muy difícil. Así que te la tuve que pedir. Ay, mis niños. Os voy a echar mucho de menos. Señor, abrazo fuerte. ¿Nos podemos ir ya, señor? Yo creo que ya es casi la hora. Un ratito antes nos podrías dejar irnos, que ya nos van a dar vacaciones, ¿no? ¿Nos podemos ir ya? Sí. ¡Vacaciones! ¡Ya lo vi! ¡Vacaciones! ¡Vacaciones de verano! ¡Vacaciones! Bueno, chicos, esperamos que os haya gustado este video del fin de curso en el Corea Divertilandia. Si os ha gustado, no olvidéis de darle me gusta y suscribiros al canal. Os mandamos un besazo enorme y nos vemos... En el próximo video. ¡Adiós!